Filtan infiltraciones con más líquida de pintura tropical. Bueno, qué bien lo hizo Pichardo ahora. Se levanta, consigue los dos puntos. Al ataque el equipo de los Soles. Pichardo hasta el... A la ofensiva Soles. Dejó detrás la defensa, llega hasta abajo. La falta y va. Con ella Payano, Jeffrey y el tonqueo de Pichardo. Pichardo, Pichardo en la penetración y el garazo va en reserva. La situación de la defensa de parte de Fausto Pichardo. Se escapó con la izquierda, recibió tapas. Con familia, familia muy bien. High and low con Pichardo. Pichardo se anima. De la curva. Pichardo, Matos. Bloqueado ahora por Pichardo. Castillo, la parada y el jumper corto. Lo falló. Porque permitían casi más de 90 puntos por partido. Pichardo, el escapa. La guerra de los... De las carnes con... Al poste bajo con Pichardo. Pichardo, el giro, medio gancho. Se la lleva a Gerardo. Gerardo, pase picado para Pichardo. Hasta el fin. Dominicanos, ayuntamiento de Santo Domingo Este. Una ciudad justa y creativa. Pichardo con el... Isaac Williams. Pichardo, muy buena la penetración. Y... Estado a Miguel Spice con tres faltas. Prefirió usar a Pichardo. ¡Uf! El pequeñito adentro para Pichardo que se escabulló. Muy bien. De la rosa tiene el balón ahora. Va en la penetración. Recibió tapón de... Pines con Fausto Pichardo. Ya los soles están en el ataque. Pichardo en la penetración. Paul. El mismo salió. Pichardo por el centro. Va al ataque. Sacó la derecha. Bien alto. Positivo. Pinto de Cañeros. Aquí la traen los soles. Fausto Pichardo. Aceleró la marcha. Costa, Costa. Pichardo. En la esquina Pichardo. Amaga. Busca la penetración. Se detiene. De media. ¡Qué bien! Está tan atento y tan activo que puedes recoger. Tap. La tiene Pichardo. Medio gancho con el cristal. 17 puntos en donde no le fue bien de 3. Tirando de 6-1 el sábado. Pero ya hoy comenzó de 2-2. Pichardo.